No sé qué opina usted, pero yo no encuentro nada mejor que escaparse fuera de Santiago en este año nuevo. Irse a ver fuegos artificiales en Malparaíso, ir a visitar a la familia del sur o simplemente aprovechar el feriado para tomar un poco de sol en la playa. Pero hay algo que me hace pensar dos veces antes de tomar la decisión de irme. Los tacos. Y es que salir del trabajo, tomar las maletas y partir puede ser una verdadera odisea. Pero ¿sabe usted que se creó una aplicación para evitar los tacos de año nuevo? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo podemos obtener? Se lo contaremos a continuación, aquí en Mañaneros. Así es, tal como escucho, ya llegó a Chile la aplicación que muchos agradecerán. Tripda ya está en más de 17 países en el mundo con el fin de ahorrar en viajes entre ciudades. Pero básicamente, ¿qué es esta aplicación? Una característica bien especial, porque nos permite compartir el trayecto que hacemos en un vehículo y compartir los gastos con distintas personas. Ahora, hay varias aplicaciones o cosas que han surgido de este tipo, pero la particularidad de esta aplicación de TripAd, que lo que haces tú es publicas un precio por el viaje, pero no es un cobro de ganancia, sino que es un compartir el costo del viaje. Y es que no la mira huevo, porque si pensamos que cada año cerca de 200.000 autos salen de Santiago en Año Nuevo, esta aplicación es todo un tema. Pero ¿cómo podemos usar esta app? Al ingresar a la aplicación nos aparece el lugar de origen, donde estamos, el lugar de destino y una fecha de posible viaje, porque podríamos buscar también viaje en el futuro. Entonces, de luego, pinchamos en buscar viaje y la aplicación empieza a buscar quiénes han publicado viaje en el trayecto que queremos realizar. Y en este caso, hay una persona que va saliendo a las 10 de la noche y que está compartiendo este viaje por 3.500 pesos. Y es que es así como ve. Esta aplicación utiliza el concepto de carpooling, lo que en buen chileno vendría siendo hacer dedo, pero con previo acuerdo. Pero lo interesante es que no solo servirá para este Año Nuevo, sino que además para el resto del verano e incluso para una fiesta masiva afuera de Santiago. Así que ya sabe, si no tiene auto para salir de Santiago, quiere ahorrar unos pesitos o simplemente no quiere contaminar, busque en su teléfono la aplicación Tripta y problema solucionado. Ahora, si quiere evitar los tacos, ponga atención que en el estudio tenemos a nuestro experto que nos mostrará varias aplicaciones que lo ayudarán en esta misión. Para comenzar un poco más sobre esto y aprender sobre cuáles son las aplicaciones más importantes para ahorrar, estamos con Leandro Faúndes, a quien veo muy poco cotilloneado, así que por favor, Leandro Faúndes, voy a estar en el programa del día de hoy. Tripta, mira, mira. Ahora sí. Ahí sí. Muy bien. Punto para la red social. Experto en tecnología creíble a pesar de tener ese molcano de color. Además, ¿cuál es esta aplicación Tripta? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Ya mira, Tripta se sirve de esta forma. Tripta es una aplicación que sirve para poder... ¿Esto es una R? Tripta. Ya. Me da rara, pero... Porque parece de cuesta. Ahí sí, ahí sí. Tripta. Esta aplicación entonces les va a servir para poder congeniar viajes, para poder, por ejemplo, publicar que hoy día yo voy a salir en la noche a las 12, voy a ir saliendo hacia... Valparaíso, por ejemplo. Valparaíso, Valparaíso, es una buena idea. Y la gente que vaya hacia ese lugar va a entrar a la aplicación y va a poder ver que yo voy a ir hacia el viaje. Entonces se van sumando a mi auto, yo coloco cuánta capacidad tengo, cuánto voy a cobrar también por este viaje, y ellos se suman a mi auto de esta forma, compartimos vehículos y ahorramos claramente dinero, ahorramos benzina. Qué bueno. ¿Verdad? Contaminamos menos. Aquellos que también van a tomar un poquito van a poder ir sin tener que manejar. Disminuye el taco también. Disminuye el taco. Pero la pregunta que nos hacemos mucho es seguro, porque puede entrar cualquier persona, incluso un delincuente, decirte, sí, yo voy con dos amigos y te salgo. Yo te llevo, Lolita. Sí, mira, el gran problema de esa aplicación es que tiene dos tipos de cuentas. Las cuentas por Facebook, que son un poquito más creíbles, como lo hemos comentado anteriormente, y las cuentas creadas. Ahí es donde de repente vamos a tener un poquito de conflicto, porque claramente no vamos a tener la seguridad de qué persona es la que está... O sea, tú recomiendas entonces de guiarse por las cuentas que están linkeadas con Facebook. Correcto, que están linkeadas con Facebook. De hecho, aparece ahí en la aplicación aquellas cuentas que están con Facebook. Ahora, este es el primer paso para poder viajar tranquilo durante estas fiestas. Ahora, ¿qué es lo importante? Evitarse los típicos y molestosos tacos. ¡Ay, sí! Hay dos aplicaciones, una muy conocida, que es Waze. Buenísima. ¿Ya? Es muy buena Waze. Es muy utilizada para evitar la presencia de los carabineros. Sí, pero la idea es que no la comen claramente para ellos. Oye, pero ha fallado eso, ha fallado. Me ha sacado dos partes. ¿Han parado los carabineros? ¡Bien tramposo! ¿Y el Waze para qué sirve? Por ejemplo, si yo digo ya, voy a ir a Valparaíso, me muestra cómo está la ruta Valparaíso o los tacos que hay, dónde hay. Yo conozco la ruta, de dónde parto, hasta dónde llego, y me va a indicar todo lo que hay en el camino. Si hay choques, si hay tacos, si hay carabineros. Es inmediato porque es la información que está en línea con todos aquellos usuarios que están conectados a esta aplicación. En el fondo Waze funciona mientras los usuarios también. Nosotros vayamos poniendo. Reportando. Claro, o sea, ¿saben qué? Voy pasando por aquí y hay un choque. O voy pasando por acá y hay un auto de terío. Oye, Leandro, ¿y tú puedes ser parte de Waze sin aparecer en Waze? Es decir, ¿puedo ser como un usuario oculto y que no me vaya denunciando por dónde voy? Porque yo no quiero que todo el mundo sepa por dónde voy manejando. Claro, hoy en día sí tiene la opción de ser usuario invisible. En algún momento no lo fue, estaba todo abierto. Pero como cualquiera podía saber por dónde yo estaba manejando. Claro. Y ahora se ocultan los usuarios, ¿verdad? Y de esa forma se protege también, de alguna forma, quién va manejando. Igual es complicado que todos sepan. Y eso sirve para todo Chile. Para todo Chile. Es un mapa que está en todo Chile. Y como te digo, se va a llenar cientos del mundo en realidad. Y lo bueno que tiene es que, por ejemplo, el Google Maps no tiene todas las calles actualizadas. Las nuevas poblaciones donde hay. Ah, donde fue estallido. Pero Waze sí tiene. No sé cómo, pero va actualizando rápidamente. Correcto. Va actualizando en relación a la información que también va subiendo la gente. Claro. Ahora, esta aplicación, al igual que la anterior, también tiene ese dejo de riesgo. ¿Verdad? De que la información que nos entregue no sea fidedigna. Claro. Y de que en definitiva... Pero hay que ser muy ososos de subir información en Waze. Sí, maldadoso. De maldadoso nomás. Ah, claro. Pero para evitarse todo eso, yo recomiendo la aplicación que todos tenemos los teléfonos y que muchas, muy pocas veces la ocupamos, que es Google Maps. ¿Google Maps? Google Maps. Dentro de sus opciones tiene tráfico. ¿En serio? ¿Lo había tardado? Y si yo salí... En serio, o sea, ustedes ingresan... ¿Cómo lo busco? Estoy buscando... Tengo Google Maps acá, a ver. Al Google Maps. Ya. Bien, acá, dale, cómo lo cae. Y dentro de las opciones que van a salir de... como plantillas, ¿verdad? Donde puedo ver relieve... Tráfico. Ah, 3D. Correcto. Y está la opción de tráfico. Ya. Esta información de tráfico es ilegal. Ah, no, no, no. Tráfico vehicular. Acá está la segunda. Tráfico vehicular. Dice tus lugares, tráfico, que sale un semáforo. Correcto. Ay, cierto. En esta opción de tráfico, lo interesante es que vamos a tener información en tiempo real de la información que recogen los teléfonos mientras yo voy avanzando. No es una información que yo vaya subiendo. Oye, perdón, pero acá tiene colores. Verde, amarillo. Verde, amarillo. Parte de la siguiente forma. El color negro. Ya. ¿Verdad? No veo negro todavía acá. No, aparecen muy pocos negros. Seguramente no va a haber tanto tráfico. Mucha congestión. Somos pocos, somos pocos. Tango de aquellos. Congestión, correcto. O sea, esto negro va a estar en Valparaíso Viña alrededor de las 11 de la noche. Claro. Correcto. Ya. Luego. Hasta las 3 de la mañana. Claro. No es chiste. Vienen las líneas de color rojo y amarillo. ¿Qué significa? Qué raro. Ya. Las cuales van a significar que una congestión mediana. ¿Ya? O sea, que avanza a 20 pero avanza. Claro, media congestión. Y por último. Mira, a esta hora, a esta hora, información en línea. Hacia Viña del Mar. En estos momentos aparece el color... Amarillo-Naranjo. Amarillo. O sea, como que está empezando la... Están mandando tacos. Había que irse temprano, les dijimos. Ya que Maculcó en Grecia... Rojo-amarillo significa que vas avanzando, pero con alto tráfico. La ruta 5 ya está naranja. La ruta 5 está naranja. Sí. Mira, Maculcó en Grecia está rojo, ¿ah? Maculcó en Grecia está rojo. Está rojo. No te creo. Uy, se viene. Ya. Y por último, la opción verde, que supongo que va a ser la que menos vamos a ver en esta fiesta, que va a ser de libre tránsito, ¿verdad? Va a estar expedito. 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 Ahora, ¿quién está expedito? Porque acá estamos viendo no pasa ni un auto. Como les comentaba, lo importante de esto... Sí, ¿quién está expedito? Expedito. 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 Antes era expedito. Lo importante de esta información es que no la suben usuarios, sino que es una relación que hace Google mediante los GPS de los teléfonos. ¡No! Entonces, es la información más fidedigna. O sea, esto es fidedigna. ¿No están espiando? No están espiando. Hay gente que se preocupa de la Cuesta de la Chilca. Que la abrieron, que no sé qué. ¿Pueden mirar cómo está? ¿Pueden mirar cómo está? A ver, la Cuesta de la Chilca. La Cuesta de la Chilca. Están buscando la Cuesta de la Chilca. Usted está planificando un viaje al norte. Se va a ir para La Serena, se va a ir para Huente Lauquén. ¿Para Iquique? Se va a ir para Iquique manejando. A Tierra Amarilla. A Tierra Amarilla. Se viene, atención. A Naranjito. Mira. Increíble. Naranjito. Naranjito. Oye, ¿cómo ha avanzado esto, ah? Está naranja. Naranjo. Es decir, es decir... Está en esta... En esta opción. Ah, está mezclando rojo-amarillo. Rojo-amarillo, correcto. Hay media concesión. Concesión media, pero avanza. Claro. Acá el negro es que está disparado. Sí. El auto detenido. Está detenido, correcto. Eso es que no hay avance. Y como te digo, la información es súper fidedigna, porque en definitiva es la inclusión de los GPS de los teléfonos con las bases de datos de Google Maps. Le avisamos, digo, que los que van al aeropuerto, que van a viajar y van a avión a otra parte de Chile, ya está roja la salida hacia el aeropuerto. Mucha gente el año pasado se agarró un taco tremendo en la ruta 68 a Sevilla por un incendio, pero había gente ayer que me contaban que se fueron como a las 9 de la noche, pum, llegaron al tiro. Ni un problema. Entonces, de repente, o si no te fuiste temprano a las 7 de la mañana del día, mejor espérate a última hora y viajai de noche casi. Correcto. De hecho, mira, yo lo que recomiendo es que todas estas aplicaciones las ocupamos para planificar los viajes. Mira, ahí tenemos la ruta 68, que tiene parte amarilla, parte verde que está expedita y continúa la otra parte amarilla en donde la congestión sería mediana. Mediana, correcto. Tómenselo con pacientes, chiquillos, y no sean winners, no se vayan por la derecha. No, la verma. Por la verma no. Por la verma no. No, muy peligroso. No, eso, no. Por la verma. Caro, a ti te digo, por la verma no. ¿También lo que anda por la verma? Te pongo así, cosa que no pasa. Eso. Y anda a pararte con la Juli. Vamos a ver cómo se va. Le creo. Te creo. Y hablando en serio, recordemos que en esta época los peatones son súper brudentes. Sí. Entonces, no andan realmente solamente por la zona de peatones. Entonces, si uno va, puede agarrar a alguien. Oye, Carlos, ¿podemos ver cómo está la salida para el sur? Estamos precisamente en estos momentos buscando la salida al sur para mostrarle cómo está el tránsito gracias a Google Maps. Una aplicación que usted puede tener en su celular. Va a Google Maps, va a la parte de tráfico y ahí puede ver dónde usted vaya porque sirve para todo Chile. Si la congestión está en negro, que quiere decir que hay mucha congestión, que el tránsito está detenido. Rojo, amarillo o naranja, que es mediana congestión. Y verde, que es expedito. Estamos revisando algunas de las principales vías de salida de Santiago porque hay mucha gente que se está trasladando para pasar estos días. Se va a pedir el viernes. El viernes hay mucha gente que no trabaja. Qué suerte ellos. No, no es nuestro caso. Ellos están viajando, claro, van a aprovechar de salir este fin de semana. Oye, ¿por qué se produjo un silencio acá en el estudio? El viernes hay gente que no trabaja. No, nosotros no trabajan. Y levanten la mano los que el día viernes no trabajan. Oye, pero se recuerda que hay uno, el viejo, el uno que se enoja con Leandro Faúndez, experto en tecnología, que nos está dando las mejores aplicaciones para ahorrar dinero y, por supuesto, para irse de viaje tranquilamente, como por ejemplo Waze, que Leandro la recomienda. Pero no tanto porque la que más recomienda es Google Maps. Ahora, lo ideal es que podamos relacionar estas tres aplicaciones y con ello planear nuestros viajes. Ah, muy bien. Yo lo recomiendo. No ocuparlas mientras vayamos manejando. Claramente va a ser un distractor importante. Que los pilotos ayuden. Ahora, Leandro, tenemos un dato para cerrar esta mañana. Un dato. Hay una aplicación que se llama Está Abierto. ¿Ya? Como su corazón. Como su corazón, Leandro. Está Abierto. Y esta aplicación les va a servir a todos esta noche para encontrar botillerías, discos y, inclusive, moteles abiertos. Así que hay de todos. Gracias, Leandro. Hay de todos. Es para Leandro. Y ahora sí. Chiquillos, pónganse de pie. Ha llegado un momento histórico.